Pero no te fluyo lento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas salen los míos talentos Pero no te fluyo lento, no puedo parar por más que lo intento Será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas salen los míos talentos Me siento como un rey cuando sona en el altavoz, para todos tus problemas baby soy la solución Me puedes llamar judí mío si no me hago de agua, porque solo como un micro te causan dos sensaciones Y yo, sé que no me voy a morir, hasta que no me veas subir La fama está llamando por mí, pero en la agua me espera por ti, yo me alejo En mi cama puedo, estoy muy enfocado, perdona, te llamo el dueño Mi corazón ardiendo y en el cuello hielo, cuando ya lo canto ya lo mojo como leo Y yo lo veo, que en la veo ese espacio lo mareo Estoy en el micro que lo muevo como leo, lo coleo, cuando huevo lo coleo Me llamo Faze, mami, ya te olvidé, honey, tú me de patria y ahora estoy freseando por Miami Todos los días son party, yo he montado en un Ferrari, empezamos el trabajo, pero es que Ya no para la cuenta, todo la vuelta, como estos de después de la tormenta Los números no inventan, hace frío en Madrid, pero mi gente me calienta y sé Yo sé que tú no llegas a este nivel, en los por клиentas has pensado de poner Recuerdo el mundo desde los dieciséis, que colecciones de malías, dale Y yo lo veo, te lo ambientes espaisos lo mareo, estoy en el micro que lo muevo como leo, vamos Perdona este fobia lento, no puedo fallar por más que lo intento, será por lo mucho que llevo adentro, en tus venas a mí la mía está lento. Dime el Ibai, eh, 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 ahora me desfecho, this is the real mistake, eh, Ibai baby, yeah.